Es una incertidumbre enorme. ¿Cómo está la situación del PJS dentro de Juntos por el Cambio? Bueno, sabemos que usted es referente también del partido. Digo, ¿no?, porque se están dando como algunas discusiones sobre... de cara al 2023, digamos, ¿se está pudiendo acomodar el espacio? Nosotros estamos trabajando y en esto usted va a ver siempre por parte de Germán Alfaro, de quien les habla y de nuestros dirigentes, que pedimos que no se hable de candidaturas ni de este tipo de cuestiones, sino trabajar en lo que viene haciendo el espacio desde el mes de febrero en aquella reunión de Tafí del Valle, que creo que es esta, efectivamente, la de la foto, donde se determinaron y se conformaron comisiones de trabajo que permitan al espacio, hacia fines del mes de julio y agosto, presentarle a los tucumanos una propuesta de gobierno integral porque creemos que estamos en condiciones de ganar la provincia, independientemente de quien vaya a representarlo en la candidatura. En esto están trabajando muchos de los grandes dirigentes y referentes que tenemos, la mayoría de las comisiones están activas y los primeros trabajos están llevándose adelante. Pero también es cierto que han surgido dos liderazgos naturales, digamos, de las urnas, que son los de Alfaro y Sánchez, ¿no?, de esto se está hablando también. ¿Qué pasa en ese vínculo? El Intendente dice que hace mucho que no tienen contacto. No, no hay diálogo, no hay contacto, no hubo diálogo desde poco antes del 14 de noviembre. ¿Y por qué? Porque no lo hubo. ¿Y esto cómo repercuta en el frente? Lo mismo que con la política, mientras podamos seguir adelante con los trabajos para brindarle a los tucumanos las alternativas de gestión que creemos que llevan adelante, es independiente de las personas. Y al igual que esto, digamos, hay que ser consciente de algo. El año pasado, junto por el cambio, hizo una elección histórica, pero no ganamos. No ganamos, salimos a muy poca distancia del oficialismo, pero no ganamos la elección. Y para ganar la elección hay que crecer. En esta tarea estamos. Muchas gracias, Rodolfo. Muy amable. Y emoción, ¿no?